¡Suscríbete! ... En casa, desde el techo, hemos realizado una especie de... ...de triángulos arriba. También diseñamos una especie de cabal... ...por ejemplo, es el nivel de detalle que ellos han tomado a su licitación. por ejemplo, ellos han usado acá bastante en la parte de la puerta creo que son los que más han trabajado en la parte de arriba y en cuanto a las columnas igual por en la parte de ellos, por ejemplo si usted se da cuenta, en la puerta de Bratimburgo tiene patrones en la parte frontal ¿no es cierto? ellos por ejemplo han usado imágenes para reproducirlo de forma sistemática a lo largo de todo el techo ¿no es cierto?